Mi amor Mi amor Dale y prosita Y ahora si Nueva el perro y pa' Risa Miedrosa Llega justo cuando él lloraba Él quiso Pasó las penas sobre tu sombra Y rosada Yo pensé que eras tú una buena amiga Ahora Me doy ganta que siempre tu loco Yo te amo El rosa Estoy segura que él aún me sigue amando Y aún piensa en mí Él me extraña Como yo lo extraño tanto El rosa Aunque esté contigo él nunca puede olvidarme Lo tendrás junto a mí Pero él Siempre pensará en mí Música 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 ¡Vámonos, gozalán! ¡Nueva a Seipa! ¡En el escenario! ¡Michel! ¡Vámonos, gozalán! ¡Ahí está! ¡Se lo llevo, se lo llevo el tiburón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se lo llevo, se lo llevo el tiburón! ¡Y ahora! ¡En el escenario! ¡En la voz de Juan Carlos! ¡Para que los frutos billetes! ¡Ale máximo! ¡Nace el robo este que va a ser de la semana! ¡Ajora! ¡Ajora! ¡Hola! ¡Eso dice! ¡In mi voz que me enamore! ¡In mi voz que me enamore! ¡No quiero ya más aventuras! ¡Que no me canto ni penurias! ¡Que me confundan con sus honras! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamore! No quiero ya más pasatiempo, quiero seguros sentimientos Que me meten tus amores, Dios mío haz que me enamore Eso es de verdad, sin sentir amor, me trae consecuencias Y como el dolor, esa ilusión tan superficial Daña el corazón y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamore Síguelo bailando, síguela gozando, sigue bailando, sigue gozando Mueve la cintura, mueve la cadera, muevelo, muevelo, mueve la cintura Chuna vuertecita, chuna vuertecita Ahora, vamos a bailar mi gente, vamos a gozar mi gente Lo nuevo y lo bueno se baila con Nueva Selva Para todo el Perú, la nueva orquesta que sale ya desde el Pintus Ahí está para todos los amigos de Triunfo Con cariño, por supuesto espectacular Para mi amigo Reader, con cariño, Damián El sonidista más espectacular de Quito Para mi amigo Daniel, en los esclavos Claro que sí, a lo máximo de un puta con esa gran agrupación musical Que es Nueva, Nueva Selva Para mi amigo Willy, con cariño también Willy, esta es tu hora hermano Y este es tu grupo Nueva Selva Amor Rico Pero yo te quiero y no puedo olvidarte Yo sé si me quisiste, pero yo Si te quise, yo te quiero y no puedo olvidarte Y voy a recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Y lloro a recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Eso es imposible Danielito Sánchez Van Carlos Nada en la vida es imposible Nada Todo es posible hermano Somos Nueva Selva Y invito Van a ti La alegría de vivir Si me querías Te di mi amor Yo te quiero y no puedo olvidarte Yo sé si me quisiste, pero yo Si te quise, yo te quiero y no puedo olvidarte Y tú dices Dios A recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Y lloro A recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible La alegría de vivir Oye mujer Nueva Selva Vamos a Ocayo Sante de Ocayo Para más gente Nueva Unión Allá vamos Para la familia Brito Noteno Yo no tan brito Para mi hermanito Pedrito Con tu niño Para Grefky y Chino Mi hermanito pequeño ¡Qué rico! Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.